¿Qué es el linfoma linfocítico pequeño? Materia médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre. Y escríbame a mi correo, hcoral.hotmail.com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirval de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 2-88-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando del linfoma linfocítico pequeño. El linfoma linfocítico son células pequeñas. Es un tipo de linfoma no hoquis de bajo grado de malignidad. Es un trastorno neoplásico monoclonal que tiene su origen principalmente en las células B. Y en que los linfocitos malignos, es decir, las células cancerosas, se encuentran predominantemente en los tejidos de los ganglios linfáticos de todo el cuerpo, como la médula óxea, el brazo, el hígado. Se considera una enfermedad indolente y usualmente leucemia en adultos, digamos, se puede presentar en adultos mayores de 40 años, predominando el sexo masculino. Los signos y síntomas del linfoma linfocítico pequeño generalmente dependen del sitio de afectación del linfoma. Y hay unos signos y síntomas del linfoma linfocítico pequeño que pueden presentar hinchazón dolorosa en el cuello, axila o ingle en el hígado o el vaso, digamos, agrandándolos. Generalmente están agrandados. Pueden presentar fiebres altas, pérdida de peso, hígado y brazo agrandado, dificultad para respirar. Puede haber, digamos, presión arterial baja, hinchazón en las piernas, sudoración, escalofríos, fatiga y pérdida de apetito. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en el linfoma linfocítico pequeño son escrofularia nudosa, ganglio linfático, linfocítico, linfocítus, médula óxia, oxidulo de mercurio, rofaloro funceus y sulfúr. Y hay unas fórmulas o medicamentos complementarios que individualmente muchos pacientes podrían necesitar, los que podría ser la fórmula linfoma no Hawkins K. O la fórmula cáncer linfático K, o el escozul, la toxina del escorpión azul para todo tipo de tumores y cánceres. El alcalino BSK para hacer equilibrio del pH, que en estos casos siempre hay acidez, y en la acidez se desarrolla el cáncer y grandes problemas. Y la fórmula Amazonas 5-A-C-K, que son las cinco plantas anticancerínicas más importantes del Amazonas. Y el Vultururis 3, 6 y 9 CH para todo tipo de cánceres. Y el Calancho EU primera decimal para todo tipo de cánceres. Y los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga sus consultas online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre, y escríbame a mi correo. O sea, para mandarle los medicamentos onopáticos, me escribe a mi correo hcoral arroba hotmail punto com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente, y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre, y la sangre transporta todos sus tejidos, a todos sus órganos, a sus sistemas linfáticos, y por todo su cuerpo, desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, regenerando y dándole vida a todas sus células. Inclusive, rejuveneciendo y embelleciendo la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Al afiliarla, le damos un código, y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de linfoma, digamos, linfocítico pequeño, que podría ser por VIH, por quimioterapia, por sistema inmune debilitado, por mutaciones genéticas, por factores hereditarios, por enfermedades autoinmunes, por infecciones y exposición a pesticidas. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él verá si le manda a hacer una biopsia de ganglio linfático, o una aspiración de médula ósea o raspado de piel, entre otros. Y estando en el Internet, usted pone Amazon.com. Después pone Hernando Coral Rosero. Y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.